Y el pañuelo, ¿quién lo trae? Ay, ay, ¿quién lo trae? Ay, mi morita, ya hay quien lo trae, mi morita Y queremos divertirnos, queremos divertirnos Ay, viva el moro, ay, viva el moro, viva Hungría Ay, viva el moro, ay, viva el moro, viva Hungría Libertad, le pido adiós Ay, ay, le pido adiós la libertad para querer y para amar Y queremos divertirnos, queremos divertirnos Ay, viva el moro, ay, viva el moro, viva Hungría Ay, viva el moro, ay, viva el moro, viva Hungría Jesús de lo eterno, bella se hará despertar Queda la marea, los hilos, les da paz y libertad La luna con un cuchillo, sonríe, baña la espada Y un tono negro pasea, zapatea, no te va mal No hay otro igual Que arena de mil cosas ¿Dónde me espera? ¿Dónde me espera? Son tus ojos que me abrazan No hay otro igual Que arena de mil cosas ¿Dónde me espera? Son tus ojos que me abrazan Que arena de mil cosas De mi esperanza, que son tu son